Bienvenidos a nuestro canal de costura, hoy les enseñaremos a realizar un lindo conjunto multiusos para niñas de 2 a 3 años. Los materiales que utilizaremos el día de hoy son los siguientes. Tela de algodón rosada, tela franela estampada, elástica, tijeras, alfileres, hilo y cinta. Al final del video se muestran los patrones y también lo podrán encontrar en la descripción. Previamente cortada la tela, separamos los patrones en dos partes, la delantera y la trasera se unen con los hombros. Después de eso trazamos costura. ¡Suscríbete al canal! Unidos ya los hombros colocaremos las mangas, para ello tomaremos un pedazo de tela de 40 centímetros de largo con 7 centímetros de ancho, con un redondeo en las puntas. Luego la parte media le haremos un pequeño corte y colocaremos un alfiler. ¡Suscríbete al canal! Después de hacer costura de ruedo le hacemos un arruche, pasamos costura y de igual manera del otro lado. Luego colocamos un trozo de tela, doblamos hacia adentro aproximadamente de un centímetro y pasamos costura. Lista la 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 costura. Ahora tomamos un trozo de tela, la ubicamos en la parte de adentro y procedemos a coser. Retiramos el acceso de tela, doblamos hacia adentro y colocamos en el centro, es decir, hay en el contorno del cuello un refuerzo de tela, dejando un centímetro para la costura. ¡Gracias! ¡Gracias! La costura que acabamos de realizar la doblamos hacia adentro un centímetro y cosemos. Posteriormente, colocaremos el botón. Nos dirigimos hacia los laterales, los unimos y tomamos ruedo. Como pueden notar, ya colocamos el botón y también tomamos ruedo. Ahora, para darle el toque final a la linda blusita, le colocamos un sencillo lacito, el cual pueden coser a mano. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden notar, este es el patrón del short, lo seguimos colocándolo ya en la tela y cortamos. ¡Gracias! 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 Ahora tomamos la parte delantera, colocamos el patrón encima, doblamos y cortamos. ¡Gracias! 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 teniendo lista la costura procedemos a unir las dos partes luego de eso comenzaremos a coser la parte inferior y los laterales teniendo lista la costura de la parte inferior y los laterales procedemos a colocar la elástica tomamos una medida de 3 centímetros recuerden que al momento de coser el contorno no se debe tocar la elástica y y y Hemos terminado nuestro short, ahora para el toque final le podemos colocar un lacito. Y como ven, hemos terminado este lindo conjunto multiusos. Y bueno amigos, hemos terminado nuestro proyecto del día de hoy. Espero les haya gustado, dejen sus comentarios y no olviden suscribirse y dar me gusta. ¡Chau! ¡Chau!